Como pueden ver, mi bicicleta ya no tiene ruedines. ¿Por qué vendí? La verdad es que todavía no sé, pero miren, hay unas vías de tren que las tienes que seguir. ¿Qué estás acabejando? ¡Ah, así que eres! Vean, amigos. Muévete, es súper lento. Aquí voy. Aquí voy. Y así que regreso. Pues absolutamente siguiendo las esas vías de tren. Aquí. Vean, amigos. Aquí. Luego vas a seguir estas vías, porque todavía te explican las vías. Pero la mejor parte es esto. Bueno, así puedes. Así puedes. Bueno. Necesito este tipo de videos que es súper divertido. Quiero que te... ¡Suscríbanme a mi canal! ¡Vamos a activar la campanita de notificaciones! ¡Y nos veremos hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!